Y chicas de YouTube, hoy estamos otra vez en Princesita Luna. ¡Yeey! Esperen que me quito el baile. ¡Ay! No, me puse otro. Miren, otra vez estamos en Brookhaven. Y quiero saber las nuevas cosas que hay. Por aquí, miren. ¡Ah! 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 Creo que aquí voy a trabajar, ¿no? Aquí está el club. Me recuerdo... ¡Ey! ¿El club está vacío o no? El club estaba así. No recuerdo. ¡No! Esto no estaba del club. Esto no estaba del club. Esto. ¡Ey! ¿Y aquí qué es esto? ¿Qué? ¿Hace cuánto no he jugado en Brookhaven? ¿Hace cuánto? Pero recuerdan que esto estaba vacío antes en Brookhaven. ¡Oh, my God! Ahora aquí voy a trabajar yo. Pero de... ¿Pero qué es esto? Yo creo que esta cosa es para... ¡Ah! ¡Jugador! ¡Ay! ¡Miren! ¡Oh! ¡Puedo ser detective! Esto es de detective. Esto es de detective. Yo ya sé que esto es de detective. Creo yo. Ok. Me lo ponen abajo en los comentarios. Sí, es de detective o no. Pero bueno. Vamos a adoptar casita. En mi carro de siempre. Por fin. Por fin. Es que me encanta este carro. Vamos a ponerle 54. Miren. También tengo Roblox en mi computadora. Me llamo Patoto. No me acuerdo lo demás. Ya se los voy a enseñar en otro video. Que no esté jugando. Porque ahí ven. Que esté jugando otras cosas. Entonces vamos a subir. Ey. ¿Esta casa es nueva o es vieja? No me acuerdo. Vamos a buscar donde haya muchas casas. Porque aquí. Por lo que veo. Solo hay dos. Entonces vámonos atrás. Y además este niño puede que nos robe. Entonces vámonos para otro lado. Y además aquí está la iglesia. ¡Ah! Ah no. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué es? No hay nadie casándose. Pero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Pero bueno. Vamos a adaptarnos a casa. Ahí fue la gran madre. ¡Ah! Me morí. Te tengo que poner bien. Ahí. Estábamos al otro vecindario entonces. Porque yo quiero. ¡Ay! Miren. ¿Es nuevo o no? No sé. Ah. Creo que lo pintó de color. No sé. No sé si hay nuevos departamentos o qué. Sí. Sí. Me avisan si hay nuevas cosas. Porque yo no sé. A ver. Aquí hay muchas. Muchas casas. Hay casas. Acá solo hay una que... Acá solo hay una que... Ah, pero hay una mansión. Hay una mansión. Aquí podemos vivir. Hay una mansión. Entonces aquí vamos a vivir. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... A ver. Es que me recuerdo cuando me ponían siempre mi casa. Y me... Es que me recuerdo cuando Oliven era... Era... Noobie. Yo también. Es como han pasado los años, ¿verdad? Ya voy a cumplir ocho y él también. ¿Por qué no? No. 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 Ey, pobre niña. Le está diciendo que no. Ja, ja, ja. Y de seguro ya me va a robar mi carro, ¿no? Sí. Le voy a decir que sí. Porque es una niña muy bonita. Sí. Y no te vayas a poner a saltar como una loca. Que siempre te pones a... Que siempre... Ya. Que siempre se ponen todas las niñas locas. Y se ponen saltando ahí. Que no. No, que 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 no quiero. A ver, hija. Espérate que traigo el carro. Tengo el carro. Espérate. Entra a la casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Que yo te... A ver, niña. Entra a la casa. Ya, niña. Y lo bueno es que ya la... Ya la traigo con el coche. Ay, no. Ay, no, no, no. Pasada, 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 pasada. ¿Y ahora quién me pita? Ay, no. Ahora me pita una niña pobre. Y ahora se escapa la niña, ¿no? Ahora se escapa la niña. Vení para acá, muchacha. Muchacha, vení para acá. Vení para acá. Vení para acá, niña. Traviesa. Traviesa, traviesa. A tu dormitorio. No. Aquí duermes. Aquí duermes. Ay, a dormir. Yo me voy a ir a bajar. Ay, no. Ya no puedes salir. Bye. Ay, ya no vas a salir. Yo voy a ver tele. Ay, chicos. Esperen. Mamá, ¿qué? 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 Pasó. Pasó. Y papá. Papá. Viene. Pasado. Pasado. ¡Ey! ¡Abré la cortina! Esto. Ah. Ok. Y lo podemos ir a visitar. Es... Que... Que... Anda... De... 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 Negocios. Nego... Si... Dos. No, ni lo más. Ah, gracias. 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 Me querés ayudarme. Muchas gracias. Gracias. Por ayudarme. Gracias. Por... Ayudarme. Y ella. Ah, ah, ah. Pues sí. Pues sí, yo me voy a ir a bañar, ¿ok? Me voy a bañar con... Voy a pausarlo porque no quiero que me anden viendo. Bueno, chicas, ya. Ok. Le voy a decir que estoy grabando. Le voy a decir, estoy grabando. Estoy grabando, grabando. Niña, mamá. Ok. Espera. ¿Cómo? De aquí. De aquí, vámonos. Ay. Ven. Es... Estoy... Grabando. Estoy... Grabando. Hija. Mi... Hija. No, sí, no. Hija. Miren. Le estoy diciendo que estoy grabando. Y yo como... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vámonos a super, vení, vení. Hija. Hija, que vengas. Que vos haces la manicura o que quieras. Pero yo voy a comprar para ir a la casa. No vamos a comprar nada de esto. Esto sí. No, no, leche porque leche ya no hay. Y las otras cosas, ya tengo panqueque en la casa. Entonces, no necesito agua energética, cúlcula de dieta, manzana, otra manzana y plátano. Bueno, ya, vamos a pagar. Ay, yo no me voy sin pagar. Yo solo me agarro mi bolsa y ya nos vamos. Ay, mi hija. ¿Y mi hija? ¿Y mi hija? ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija? Palabras enviadas. ¿Dónde está mi hija? ¿Y mi hija? ¿Dónde está? Voy a ir a la casa de ella. Voy a ir a la casa de ella. Ya va a ver esta muchachita. Ya va a ver. Me voy a ir en mi moto. Ya va a ver esta muchachita. ¿Dónde está? ¿Y mi hija? Bueno, cuando la encontremos... Ay, esta moto anda re loca. Miren esta moto, miren esta moto. Mirenla, mirenla, mirenla. Ay, muchachas, sos vos. Sos vos, mi hija. No. Mi, mi, y mi hija. Ah, no, es que no era mi casa, ¿verdad? No, es que no era, es que no era. Mejor metes el transporte, ¿no? Me teletransporto. Le estoy diciendo que me teletransporta. Tiene transporta. Hay que se quede en mi moto. Y mi hija está en su casa. Esta es la casa de ella. Voy a tocarle, voy a tocarle. Estoy, estoy, estoy tratando de tocar. No, no estoy en mi casa. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. ¿Me adoptas? No, porque me vas a robar. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. ¡Vamos!